Espero te sea de tu agrado, maestro coreano, mi granito Coajimalpa, muchas gracias compadre, gracias por estar presente un ratito, algo de música, hoy entramos un poquito más temprano de lo acostumbrado, pero de verdad, gracias a todos ustedes por su tiempo, y esto es para la gente que me pide algo al estilo de México, con sabor a cumbia. A ver que tal les parece. Desde el Peñón de los Baños. ¿Por qué se acuerda cómo se llama esta roda? Para Buenavista. ¿De parte de quién? Desde México. Gracias mi coreano. Con nuestro cariñito me está volviendo loco, cuando toda la gente creía que tú y yo seríamos felices, estoy decepcionado a olvidarte, no puedo, no miedo que te quiero, no me hagas sufrir. Con sabor a México, para ustedes, sí señor. Familia García. La banda de Ciudad Nesa, ya presente, gracias, ya reportándose, hoy. También tenemos, vamos a poner algo de lo nuevo también, por favor, damos despacio a lo nuevo, y los clásicos de un servidor. Me está volviendo loco, cuando toda la gente creía que tú y yo seríamos felices, estoy decepcionado a olvidarte, no puedo, no miedo que te quiero, no me hagas sufrir. De las sabrosas, llevadol perea para ustedes, ¿qué tal para cuál? Ahora. Ah, con gusto. Gracias Luis. Ahí va dedicado para la banda de Cuernavaca Morredos. Gracias. No puedo creer, ni que al amanecer disfrutamos tonterías, cuando todos creían que nuestro amor sería la felicidad completa. ¿Se va? ¿Qué tal para cuál? ¿Qué tal para cuál? ¿Eramos frío? ¿Qué tal para cuál? ¿Eramos frío? ¿Qué tal para cuál? ¿Eramos frío? A ver qué tal nos va con nosotros para este tema. ¿Qué tal para cuál? ¿Eramos frío? ¿Qué tal para cuál? Ay, 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 sí señor, muchas gracias a toda la banda que va llegando, gracias a través de ManuelPerea.com, son las 5.17 del día 27. Eh, mes 8, 2020, ManuelPerea, fascinación. Bueno, entramos para avisarles que ya estamos subiendo todos los audios a través de ManuelPerea.com y cada uno de los videos de los que vamos compartiendo con ustedes también los estamos recortando. Inicia la melodía, dejamos todos estos saludos al final para que usted pueda disfrutar de todos los temas nuevos y lo clásico de un servidor. Hoy desde Colombia Chiquita, Peña de los Valles, ManuelPerea, fascinación. A ver qué tal nos va con los derechos electorales y esa melodía.